Música Me llamo Rafael Viñas y soy director del Colegio Valdemera de Belilla de San Antonio. Es un colegio público de una localidad muy cercana a Madrid. Música La verdad que está tan integrado en nuestro centro el programa Muse que no sabría decirte, pero 20 años casi seguro. Música Bueno, pues la verdad que gracias a este proyecto, pues siguiendo a otro gran maestro como Joaquín Sabina, sabéis que hay una canción que dice algo así, canto fatal, pero bueno, lo voy a deleterar un poquillo. Bueno, antes de conocer el programa Muse vivíamos en el número 7 de la calle Melancolía y hace ya tiempo que gracias al Muse nos hemos mudado al barrio de la Alegría y es que gracias al programa Muse nos permite trabajar una serie de aspectos como la educación emocional y que es una de las carencias que tenemos en los centros educativos. Afortunadamente tenemos varios artistas y trabajamos sobre todo el teatro y la danza últimamente con los artistas. Viendo un poco con los tutores las carencias que tienen cada grupo, lo analizamos y vemos qué aspectos artísticos podemos tocar y últimamente ya digo la danza y el teatro. Música Eso es, porque no solamente aportan a nuestros alumnos, que es lo más importante, sino que nos abren un poquillo a los maestros, que siempre tenemos ese toque de artistas y nos da un poco de vergüenza sacarlo adelante y vemos que hay otras formas de enseñar, afortunadamente, y entonces eso repercute en nuestros alumnos y alumnas. Música El Muse es la vida misma. Nuestras mentes. Mejorar las situaciones en las que estamos. Música Pues gracias a proyectos como el Muse. Música Pues con todos estos tipos de proyectos que nos permiten trabajar otros aspectos que no sean solamente los curriculares. Música Vivimos para conocernos. Música La actitud que tengamos cada uno de los seres humanos, por decirlo de alguna manera. Música Pues lo que tiene el Muse, que es necesario para quedar, por lo que lleva tantos años en los centros educativos, pues por desgracia es esa necesidad, que ojalá no lo necesitáramos, que es que iría superfluo, pero es verdad que gracias a él, esas carencias que encontramos en nuestros alumnos, pues las suplen. Es fácil suplirlas. Música 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 Música